En el episodio de hoy nos acompaña Pablo Iturralde, diseñador gráfico con más de 25 años de experiencia, fundador de Anima, un estudio que ha trabajado en el diseño de grandes marcas gráficas. En esta interesante plática Pablo me compartió cómo su método para diseñar es más analítico y cómo para él el arte se debería separar del diseño. Acompáñame en esta interesante conversación con uno de los diseñadores gráficos más relevantes de hoy en día. 3A se especializa en hacer pérgoles de aluminio maderado y espacios ideales para compartir. Visita su showroom en Tumbaco para diseñar el tuyo. Gracias 3A por patrocinar este episodio. Bienvenido Pablo, gracias por permitirnos entrar a tu estudio y bienvenido a este espacio que estamos tratando de impulsar y de abrir. Nos gusta empezar con una presentación tuya. Sé que eres en el mundo del diseño gráfico muy conocido, pero para la gente que no te conoce, ¿cómo te presentas? Bueno, me llamo Pablo Iturralde, soy diseñador gráfico, tengo 51 años, soy de Quito y vivo en Quito. Y tal vez podría describirme como un profesional del oficio del diseño gráfico en el intento de hacerlo en su mejor versión. Es decir, tratar de orientar el conocimiento de este oficio hacia el servicio a la mayor cantidad de personas o hacia los intereses que para mí son más importantes, que son principalmente objetivos sociales o culturales, en mi caso. Y obviamente la industria, el comercio, el turismo son elementos también de desarrollo que siempre impulsan, digamos, una economía, el desarrollo de un país. Desde ese lado. Tengo intención de que el diseño gráfico no sea meramente utilizado como una herramienta de negocios o de generación de riquezas, que está muy bien que lo sea. Pero su meta principal histórica en la civilización humana ha sido de desarrollo. El diseño es para satisfacer necesidades humanas. Entonces, para mí se enfoca un poco en eso. No tengo mucho acercamiento con esta visión del diseño un poco más burda, más superficial, del diseño como un generador de tendencias o de elementos de moda o de cosas de qué hablar, sino de soluciones concretas a problemas de la vida. Buenísimo, Pablo. Nos hablas también de esta parte social, ¿no? O sea, ¿está como parte de tus principios o tienes como meta que el diseño sea, podríamos decirle, democrático? Sí. O sea, principalmente devolverle a la gente el diseño, porque el diseño no es un ejercicio que involucra la economía o el buen gusto. El diseño es meramente para todo. Cada vaso, cada taza, cada cuchara, cada mantel, cada bicicleta, cada par de lentes están diseñados y detrás de ellos hay un diseñador pensando específicamente en una necesidad y en unos condicionantes que son la forma del cuerpo. Para hacer unos lentes hay que entender la forma de la nariz, las distancias de la oreja al ojo. Son muchos procesos que hace el diseño y que creo que eso es lo que más me gusta del diseño. En el diseño, el diseñador pasa desapercibido. O sea, cuando tú sientes una silla, tú no piensas qué linda aquí. No, tú te sientas. Si tú ves un cepillo de dientes, no piensas en el proceso. No, coges y te lavas los dientes. Y para eso sirve el diseño. En el caso de la comunicación visual, el diseño gráfico, de igual manera. Tal vez no es para un uso de sentarse, pero es para un uso de recibir información, de emitir información, de simplificar información, de estabilizar ciertos contenidos en la mente de quien lo ve para que la comunicación fluya de mejor manera, para que no atente contra tu paz mental, tu calma, tu cultura, para que la información no sea ofensiva, no sea privilegio de clases económicas. Claro. Por ahí un poco. Oye, Pablo, nos hablaste de que muchas veces no nos ponemos a ver quién es el que diseñó este objeto. ¿Te parece importante que se sepa quién lo diseñó? No, no, no. ¿Que la gente debería saber? No, no. Es como preguntar... Yo tengo una postura con respecto a eso. Es como preguntar, alguien sonríe, es que lindo ese diente, ¿qué dentista te hizo? O sea, no, no tiene el más mínimo sentido. No tiene el más mínimo sentido porque... Y tal vez ese sea uno de los grandes dilemas y problemas que enfrenta el diseño gráfico, que es su cercanía con el arte. El arte es ese espacio, desde muchos, obviamente tiene la importancia fuerte de ser el canalizador de la expresión humana a través de códigos que identifican una época, una forma de pensar y lo que sea. Pero siempre está muy al borde del endiosamiento porque es un acto creativo. En el caso de nosotros, si bien interfiere en cierta medida muy pequeña la creatividad, nuestro objetivo no es nuestra expresión. Es el cumplimiento de un encargo de un cliente. Punto final. O sea, yo puedo hacer un logotipo y que ese logotipo pueda gustar a alguien. Primero, no tiene por qué gustar, digamos, la llanta de un vehículo. Es todo un diseñador. Es un objeto también diseñado, pero no está llamativo. Es un objeto diseñado en su estructura, histórico respecto desde el inicio de la rueda hasta los tipos de labrado, la estructura del material, la cosa de los fluidos en un derrape cuando hacen... Una llanta es una llanta. Sí. Entonces... Es algo que te sientas como que apreciarle. Exacto. Seguramente dentro del mundo de los diseñadores, nosotros sí apreciemos el diseño en esa otra dimensión. Porque algún rato en Norberto Chávez, gran maestro educador del diseño gráfico y de la comunicación visual en el mundo, habla de que tal vez los diseños más importantes no sean los de las revistas de diseño. Él siempre pone como ejemplo la industria militar, la industria médica, los mejores referentes del diseño. Claro. Porque un catéter, por ejemplo, un stent para abrir unas venas cuando estás con un infarto, eso, hasta en el tema militar. Las férulas. Digamos, el tema militar ahorita, con el tema militar, de todo lo que vemos que se ha desarrollado, todo eso es tema de diseño. La llegada a la luna es un tema de diseño, el rover a Marte de los chinos es un tema de diseño. No hay como verle al diseño como una creación del diseñador. Es un... Porque por eso es que ahí viene como tal vez una buena analogía, sea la diferencia entre el ingeniero y el arquitecto. El arquitecto y el ingeniero tienen muchas cosas en común porque trabajan en el mismo oficio, pero los dos son dos áreas distintas. El uno diseña, crea y el otro construye y calcula y estructura. Juntos hacen una... El diseñador gráfico podría acercarse a los dos y un poco la idea sería que le entendamos al diseño gráfico como un utilitario. Porque el arte, no digo que no sirve, y es muy importante entenderlo porque el arte nos ha ayudado como sociedad a entender, a canalizar, a recordar, a vivir, a solidarizarnos, a empatizar. Pero tal vez me atreve a decir algo que es peligroso, pero podemos vivir sin arte. Podemos vivir no sin arte, porque si el arte es una distensión, es decir, si tú estás con un algo atrapado y esto te permite sacarlo, eso es el arte. Entonces, alguna vez oía que cagar o eructar es como el arte, es algo que tienes adentro y lo tienes que sacar. Pero, como te digo, desde el punto de vista de quien percibe la obra o percibe al artista, lo endiosa un poco. Y en el diseño gráfico pasó eso, y pasa todavía, por supuesto, más aún en una era tan dependiente de esta fama y para poder crecer los precios, etc., de endiosar a los diseñadores. Entonces, yo pienso que hay diseñadores que se merecen ser llamados casi dioses por sus obras magistrales, pero todas han sido respuestas a una necesidad. Es decir, son técnicos que satisfacen una necesidad. Es decir, cuando quien diseñó, por ejemplo, las gafas o quien diseñó la bicicleta, no es que pensó en la estética de la bicicleta como una obra visual para ser el admirado, sino una herramienta para el transporte. Cambia completamente la perspectiva cuando se le vea el diseño por su uso. Ahora estamos en una época que el diseño está como de una manera medio novelera, intentando llamar la atención como moda o ser disruptivo, loco, diferente. A veces no es necesario ser diferente. De hecho, el diseño promueve la tradición. Y la tradición, digamos, la grifería, ¿no? Tú vas al baño y abres el grifo. Pero vas y hay unos grifos que giras para los que lados, no sabes poder usar el agua, la caliente, la fría. El grifo es el grifo. Y no tiene mucho sentido inventarse una silla diferente a la de Cuatro Papas o un vaso diferente. A menos que le saques un provecho. Algún rato yo vi una taza de un arquitecto italiano del postmodernismo que vendían aquí en Quito en una tienda y veo, porque tenía la etiqueta con la cara del diseñador y todo, ¿no? Y era un diseñador un poco de la línea postmodernista, que es un poquito más de eso, de ser llamado la atención, de generar un poco de reputación y de nombre. Y se llamaba Naroma. Y efectivamente eran para coger así, no tenían la oreja. Para tomar. Sino que eran para coger así. Y era recomendado para ciudades, climas fríos. Entonces tú pones el este y coges con las manos y todo el tiempo estás calentando tu cuerpo. Es una excelente pieza de diseño. Entonces, ¿me entiendes? Es el uso. Y tal vez la creatividad debería estar en encontrar maneras en que, mientras sirve, ayude de otra manera. Por ejemplo, en el diseño gráfico ecuatoriano, nosotros tenemos como país milenario, tenemos 15 mil años de presencia humana registrada y tenemos en esos 15 mil años toda una historia de nuestros códigos de comunicación visual, que están registrados, podemos ver en los museos de nuestra cultura precolombina y ancestral. Sin embargo, todos nuestros códigos son extranjeros. No hemos hecho caso de un código propio de comunicación que sabemos que funciona, porque va 15 mil años funcionando, sino que nos hemos amarrado a uno que va a 200. Y, de alguna manera, si en el diseño gráfico de un diseñador ecuatoriano que le contraten para hacer una marca, un cartel, un sistema de información, él utiliza códigos locales. Está aportando con su diseño a un elemento de origen, porque la identidad es un valor. Y la identidad, entonces, nos aporta eso único. Verás, yo, mi postura, en cambio, con esto del diseño, era que sí deberíamos tratar como un poco de aprender de quién diseñó este objeto. Sobre todo porque, por ejemplo, en Japón, ellos tienen una cultura de igual, dos mil años, más de dos mil años. Y está la ceremonia del té. Y en esta ceremonia se respeta mucho todas estas, no sé, como ceremonia que se hace. Y me pareció interesante algo de que la cerámica que se hace para esta ceremonia está firmada, por la persona que hizo. Bueno, ahí ya caeríamos también en una especie de artesanía, pero también es una pieza de diseño. Y en todo caso, yo creo que eso les ha hecho bien a los japoneses el apreciar quién diseñó esas piezas como para empezar a respetar el diseño. porque aquí, ¿tú cómo ves en Latinoamérica el respeto? Estoy entiendo perfectamente tu punto y te doy la razón desde un punto de vista que es importante, pero tal vez no es importante para los de afuera. Es importante entre nosotros nomás. O sea, el hecho de que haya nombres en el diseño tan famosos que estoy muy feliz de que sean famosos porque son gente increíble como Stefan Salmeister, como David Carson, Paula Scher, diseñadores muy grandes. Pero estoy seguro que los diseñadores más importantes del mundo nadie ha oído sus nombres. Del mundo, en todos los ámbitos. Porque son los diseñadores que están solventando las cosas más básicas. Por ejemplo, en algún viaje que hice en algún evento en Perú, estaba un maestro del diseño peruano-francés, así como en Ecuador, tuvimos nuestro Peter Mussel en Perú, tienen a Claude Dietrich, que es un francés peruano-calígrafo, que es un tipo que trabajó, es uno de los calígrafos grandes del mundo, de la historia. Y él, los grandes calígrafos en algún punto son invitados a trabajar en el Vaticano en la construcción de una Biblia permanente que siempre se está escribiendo a mano en caligrafía, con las mejores tintas en los mejores papeles porque son archivos de los que se guardan. Él ha trabajado ahí, ¿no? Y algún rato también alguien le preguntó en una charla que él dio cuando mostraba eso al final, de si alguien sabe eso. Entonces, ¿para qué quieren saber quién hizo la letra? Si lo que quieren es leer. Yo soy encargado de que se pueda leer. El diseñador de ciencias es encargado de que te puedas sentar. Punto. Yo soy encargado, a mí me contrato a una empresa para que le haga una marca para que sea reconocido, sus valores sean visualizados, entendidos. Sí, sí, sí. Yo tengo que encargarme de que funcione. Si ya a alguien se le ocurre hablar de diseño y pregunta quién hizo tal o, por ejemplo, el logotipo famoso del Ecuador, que es el logotipo del Banco del Pacífico, agarra una importancia ya desde un punto de vista de diseño. Pero a Peter Mussel nadie lo, no de le un diosa, ni que hace así, ya es una obra. No, es un diseñador trabajador de día hasta la noche, incansable, investigador, profundo, autocrítico. Ahí eso genera un trabajo que funciona. Es que es lo que digo, nosotros no perseguimos nada que guste. Ya. De alguna manera hay una teoría científica que explica que lo que está bien diseñado obligatoriamente gusta. Sí. Porque a ti te gusta lo que te funciona, la bicicleta no gusta por su forma estética. Puede, porque ahorita hay digamos ciertos elementos que le pueden, pero la forma de la bicicleta solo responde a la ley de gravedad y a la forma del cuerpo humano. No responde absolutamente a nada más. La forma de los lentes responde a la forma de la cabeza. No, está perfecto lo que tú me dices, pero yo sí creo que sería importante documentar. Regresemos al ejemplo del calígrafo, por ejemplo. ¿Qué pasa si es que, bueno, él se muere en el anonimato y nadie puede estudiar su trabajo, sobre todo para los que nos interesa ese tipo de cosas? Por supuesto. Por eso digo, dentro de la rama, nosotros en la profesión tenemos que hacerlo. Por eso lo conozco a él. Por eso voy a un evento y Claude Dietrich del Gran Calígrafo, ah, ¿quién será este viejito? Y lo conozco y digo, wow. Entonces, para entender tu punto, lo que estás en contra es de los rockstars de hablar solo de Filipe Star. Tal vez, inclusive, hasta me puedo decir que tengo que apoyar un poco a los rockstars porque es la única manera de que se visualice lo que tú dices, de que dentro del diseño existen personas con profesiones, con sufrimientos. Hay veces que son procesos de dos, tres generaciones hasta lograr un diseño. Sí. No, hasta lograr un diseño útil. Ven los pictogramas olímpicos. Es un proceso, pero increíble, ¿no? De formas, de llegar a pensar que decir un deporte lo puedes representar con la forma en la que el humano practica el deporte. Hasta llegar a estas originales de Tokio que inspiran la geometrización que las da C.O.T. Lighthead para las de Munich 72 y las diferentes, en sus diferentes variables que expresan de alguna manera ya ni siquiera la onda del diseñador, sino que este diseñador tiene que representar la onda de su país, de su cultura. O sea, ¿por qué le escogen a este otro Lighthead a diseñar estos pictogramas en Alemania? Porque él representa como diseñador los valores que Alemania se propone como país después de la, de su resurgimiento post-nazi. post-segunda guerra. Ah, increíble. Está buenísima la conversación, pero no me quiero salir mucho de esto de acá. Ya topamos estos temas un poco más adelante. ¿Cómo llegas al diseño, Pablo? O sea, creo que varios factores, pero principalmente es básicamente una casualidad de eso de algún momento porque por mi personalidad o tal vez mi manera de ser, yo soy discutidor, un poco peleón y un poco obsesivo con eso. Y a veces me peleo con la gente porque yo no lo hago por pelear, no soy peleón, solamente que no me puedo quedar con algo sin resolver. Está perfecto y es algo que debemos cuestionarse siempre, todo es algo importantísimo porque si no nos quedaremos con lo que nos enseñan en la academia. Exactamente. Un poco por esa forma de ser yo pensé, bueno, mi papá me sugirió por eso mismo, por mi forma de ser si no quiero inscribirme en derecho, en leyes. Y yo viví en Estados Unidos y dije, bueno, entonces venía para estudiar leyes y eso hice, vine y estudié leyes. No terminé y me encanta. No me gusta porque no es el ejercicio que quiero hacer todos los días, no me quiero poner una corbata, una camisa y encerrarme en un escritorio. Ni tampoco solo hablar de esto, pero sí quería utilizar esa. Entonces intenté y en la salida un poco desilusionado, no porque no me haya gustado derecho, me hubiera encantado graduarme, pero no quiero usar ese tiempo en eso, quería usarlo en algo y no sabía qué. E hice, no es que hice el intento, sugerí irme a la Universidad Central y tengo un querido amigo con el que fundé el Estudio Ánima, querido colega diseñador que vi en Chile, Alberto Montt, que él acababa de entrar a un instituto de diseño y me dice, ven aquí conozcas porque él sabe que a mí me gusta la gráfica y que tenía la relación. Pero él me dijo, no vayas a la Central, pena decirlo, pero me dijo, no vayas porque es una tortura, no hay orden, no puedes estudiar, tienes que estar preocupado de que no haya huelga, de que no te siguen piedras, de que no te odien, porque no sé, es conflictiva socialmente y él optó por una solución bastante más rápida, más eficaz y que tenía como un, en esa época todavía no tan entendido que era escuela de diseño gráfico, que todavía yo tampoco entendía, a ver, pero qué diseño y gráfico, ah, dibujos, no, no es dibujos, no es llegar a entender. No entendí muy bien pero me inscribí porque vi el ambiente un poco también, no quería, porque sé que la Universidad de la Facultad de Artes de la Universidad Pública es más de cinco años para algo que lo que necesito, yo ahorita es información, no quiero títulos, de hecho, no tengo títulos. Entonces, caí en este instituto y fue un amor a primera vista, o sea, los profesores completamente Bauhausianos, completamente no distantes o contrarios a lo que se estaba educando en la otra escuela que había en Quito. ¿Y de qué profesiones vienen estos profes? Arquitectos, diseñadores, ilustradores, todos con la misma línea, todos absolutamente racionalistas, ninguno tenía en su cabeza la idea de que el diseñador deba ser como era en el Ecuador hasta ese momento y es todavía en un 95%, un peón para las agencias de publicidad, es meramente un operador de software. Entonces, claro, yo digo, las escuelas que fabrican estudiantes, inteligentes, pensantes, críticos, llegan a una agencia de publicidad y les dicen haz esto y el que le dice que hizo eso encontró en Pinterest y se va robando, o sea, son... Bueno, entonces, así termino un poco en el diseño estudio en este instituto maravilloso en el que tuve unas, unos, 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 símbolos que me llamaron mucho la atención como un profesor en alguna clase se mete tanto en el tema que llora y que se cabrea y bota a la mesa. O sea, ese nivel de pasión. Un nivel de pasión increíble. Un nivel de pasión de un poco no permitir que nuestra mente vaya por el lado que no es, como dándonos una instrucción de no vayan a ser peones. Ustedes pueden dirigir, ustedes pueden ahorita hacer su... Eso. Y también una lógica chévere porque como en esa época el diseño se estudiaba en institutos, tú no tenías compañeros de medicina, dentistas, mecánicos, nada, todos eran diseñadores. Tu universo era diseñadores y los profes organizaban algo así como clubes dentro de los alumnos para poder generar espacios de debate, de discusión, nos hacían ver películas fuertes, nos obligaban a ver cosas buenas y malas, a ver desde lo más celestial hasta el porno más sucio, entender desde el rock más norio hasta la cosa más agresiva, ver en el conocimiento cultural todo. O sea, un diseñador que digan, no, yo con el pueblo, él no puede ser diseñador o un diseñador que diga, no, yo con los aniñados, no, no puede, uno tiene que estar porque nosotros somos comunicadores. Nuestro talento realmente no es gráfico, estético, nuestro talento es de deducir, es de proyectar la manera de que una idea, un mensaje, una idea, fuerza puede clavar en la mente de la gente. Si queremos identificar, sabemos hacer un símbolo que identifique qué genere relación. Si queremos guiar, sabemos hacer sistemas, si queremos explicar, sabemos hacer infografías, documentos. Es decir, esa fue un poco la instrucción y el grupo de humano, mis compañeros, los chicos de diferentes niveles, porque yo, por ejemplo, mi estudio se forma con alumnos, con compañeros y amigos del instituto y en esa época había el otro gran instituto que tenía una línea distinta que era la Metro, la que todavía existe, una tremenda escuela, pero que tiene una línea completamente distinta. Ellos tienen mucho más énfasis en la creación gráfica, en lo gráfico gráfico. De hecho, ellos siempre fueron bastante mejores que nosotros en nuestra época en la práctica. Pero nosotros, y me acuerdo que las palabras del director Edgardo Reyes, director de una de las áreas, para él eso no era importante. Dice, eso se soluciona, no te preocupes, dibujar, no te preocupes, te doy una técnica, dibuja más despacio, ahí dibujas bien. Entonces, hice caso de la primera y tenía varias técnicas. Entonces, ¿qué es lo que les daba? Mucha teoría. Entendé, entender, primero que el diseño, por ejemplo, eso de cuando alguien te viene un diseño y dice, ¿te gusta? Eso es un error. Quien pregunta eso no entiende del diseño, porque el diseño no está para el gusto. Entender eso. ¿Cuál sería la pregunta? ¿Qué te parece? Funciona. Ah, funciona. Claro, mira, estoy queriendo, voy a hacer un logotipo para una empresa que protege gatitos rescatados en el agua. Mira el logo y tú ves el logo y dice, o entiendes, o te genera una, y está bien. ¿No? Como si yo digo, Chuta, es la, el cuerpo de bomberos de Quito, pero de logotipo pongo una gota de agua o pongo un martillo. O sea, gota de agua, brother, o sea, es como el sentido común. Por eso, el mejor diseño, el mejor, mejor diseño pasa desapercibido. Es una de las diez máximas del diseño de Dieter Rams. Ajá, que es transparente. El diseño no debe ser detectado, no debe ser detectado. Para que sea un diseño no tiene que llamarte la atención. Ya, no tienes que decir como qué bonito que está eso. Claro, no debes, no debes, no debes. Peor aún en un utilitario. O sea, si tú ya te orinas y buscas el baño y ves una señalética, uy, qué linda. No, rápido, ¿para dónde dice la flecha? Para acá, hombre, que sea casi inconsciente. Esa sería la palabra, que se absorba por el inconsciente. Exacto, hay símbolos que necesitan ser recordados, branding, y no recordados que tú intentes recordar, sino que tienen que ser diseñados para ser recordados sin esfuerzo. Eso se llama gestalt. Entonces, la gestalt tiene ciertas normas. Por ejemplo, la simplicidad, la figura a fondo, la simetría, el equilibrio, el ritmo. Si tú haces un elemento que sea sencillo, que sea simétrico, ya con eso está bien, con esos dos elementos también, no importa si es bonito, si es, y si, o si, y o si tiene ritmo, el cerebro humano no analiza, lindo, feo, entra y archiva. Eso es lo que pasa con gestalt. La gestalt promueve la pregnancia, genera una pregnancia automática. Como un análisis inconsciente, más bien, más que. Ni siquiera lo analiza, eso es lo que dicen. Analiza cuando hay que analizar, cuando está bien hecho, no se analiza, entra y se archiva. Y es tanto el poder, tanto el poder, que no vas a poder olvidar eso que se archivó hasta el día de tu muerte. No se puede olvidar. Tú no puedes olvidar el logo de Mercedes Benz hasta el día que te mueras. No se puede olvidar porque está bien hecho. Genial, genial. En cambio, en la señalética, si te olvidas, que digo, si lo recuerdas, estuvo mal hecho. Ya. La señalética tiene que ser diseñada para ser vista, actúas y olvidas. Inmediatamente. Increíble. Es otro formato. Dos ramas diferentes. Cartel, hay atentas a temas culturales, caligrafía, ahí te vas a otro concepto que es la manera en la que se lee. Esta película helvética explica muy bien. La helvética llega a ser la primera tipografía que no contiene una carga semántica en el diseño de las letras. Ya. Es una letra que no dice eso y qué linda porque tiene la R el churito o porque tiene serifas o porque es degrada. No. La R tiene la forma de la R. No hay ni un solo elemento de personalidad. Solo es una R. Punto. Es la tipografía más funcional que existe. La más funcional. Ahí viene el gran debate entre el mundo del diseño también porque, por ejemplo, David Carson escribe ladrar en helvética y luego escribe ladrar a mano con forma de ¡Wow! Y él dice aquí se ve mejor ladrar. Sí, por supuesto. Pero entonces él está pensando en su emisión de su cosa personal. Es un tema de punto de vista más artístico. Ahora piensa en una enciclopedia salvar. Ellos tienen que hacer un sistema de lectura para 400 tomos o para una página web de Diario Comercio. Necesita un sistema tipográfico que sea elegible y que si hablas de amor o de odio, si hablas del bueno o del mal o del blanco o del negro, sea leído con la misma lógica en el diseño. Es decir, la tipografía no provee al mensaje que está escrito un valor. Por ejemplo, tú dices te odio, te odio, te odio, pero está escrito con una letra súper amorosa. Sí, una cursiva. Exacto. Por eso, si tú dices te odio, te odio, te odio con helvética y luego te amo, te amo, te amo con helvética, las dos tienen la misma intensidad frente al usuario. Por eso es democrática la helvética. Tiene su problema. No es un problema para mí, pero, digamos, en la película helvética, a Paula Sher le saca de da duro a la helvética porque dice que en su momento el corporativismo gringo, el capitalismo, Vietnam, todo era, Estados Unidos creció con la helvética. Ya. Macy's, JCPenney, todas las gasolineras, todas las marcas y todas las, hasta extranjeras, Toyota, que llegaron, todo es helvética, todo es helvética. Esa capacidad le permitió a una misma tipografía hablar de odio y de amor. Increíble. Pablo, luego estudias en Canadá. ¿Diferencias entre lo que se enseñaba aquí y en Canadá? ¿Cómo era? Bueno, es que no estudié lo mismo. Digamos, acá yo, el diseño gráfico antes se estudiaba, es una carrera técnica de dos años. Entonces, yo al terminar los dos años en el latinoamericano, muy feliz, muy satisfecho con un montón de vacíos porque obviamente instituto pequeño, en Ecuador sin internet, sin libros, de acceso, una mayoría de profesores de extranjeros, me proponen ahí en el instituto o a todos el tecnológico, que es el tercer año con una especialización. Te digo, chévere, pero pensándolo, un pensamiento que tenía, tengo un pana asocio con el que fundé un estudio que es un ecuatoriano muy famoso en el mundo en videojuegos que se llama Alfredo Chávez. Él estudió, él no estudió ahí, pero él en sus búsquedas, él tiene una gran empresa a nivel mundial que se llama Blue Lizard Games de videojuegos que creo que ya la construyó una empresa china. Entonces, él entiende de esto mucho y él me recomendó. O sea, digamos, nosotros como Anima, como estudio, ya teníamos, había muy pocos estudios de diseño en mi época y la mayoría estaban más tenidos de la publicidad, pero muy pocos entendían bien el manejo tecnológico de un Photoshop, el Illustrator, la plataforma Adobe, Macintosh, el Scanner, la separación de colores del PMT, es decir, saber manejar técnicamente el diseño gráfico para la producción del diseño gráfico. Entonces, conversando con este amigo, él me recomendó un instituto en el que es para prepararse en eso. Porque yo no creo que salí con una falencia en diseño. Sí, sí, o sea, no es que el Instituto Latinoamericano te enseñara todo, hay montones de falencias, pero te deja muy ávido de ir y leer. Todos mis compañeros que son todos muy exitosos van y leen, leen y se involucran y hacen pasantías y conocen diseñadores y están al tanto de la cosa. Eso es lo que cambia un poco la cosa. Me olvidé lo que te contaba. Canadá. Ah, Canadá. Entonces, este amigo me recomienda este instituto y yo averiguo y ya tenían un diplomado de un año especializado en eso. Pero es un instituto completamente distinto a lo que cualquier otro instituto porque este era un sitio que era, por ejemplo, mis profesores de Mac me daban una clase de Mac de manejo de la máquina. Eran gente de Mac con la camiseta blanca con la manzanita de colores. Hay una máquina que era superior a Mac en aquella época que se llama Silicon Graphics que es una computadora con la que se hacía animación. Mac no podía, eran muy chiquitos sus procesadores. La Silicon Graphics era la vez, entonces teníamos profesores Silicon Graphics. Todo el suite Adobe que en esa época era también bastante amplio pero diferente al de ahora. Había Illustrator, había Photoshop pero habían otros con los que se hacía animación, páginas web, etc. Nos daba gente de Adobe. Había otra una empresa francesa que se llama Tic Tac Toon que hace dibujos animados. La clase de Tic Tac Toon con gente de Tic Tac Toon de Francia. Es decir, era un espacio donde se reunía gente para preparar profesionales en animación. O sea, tus ganas eran como de ir a aprender allá la parte tecnológica, técnica. Sí, de hecho no recibió absolutamente nada desde el punto de vista artístico, creativo, procesos de diseño absolutamente nada porque ni siquiera mis compañeros, creo que tenía dos o tres compañeros diseñadores pero la mayoría iban, querían ser animadores. Esta fue la escuela que preparó a media China y media India para lo que hacen ahora en animación. Increíble. En Montreal. Oye, o sea, más o menos veo la formación que tuviste parecida, parecida a la que se da ahora. Digo parecida porque, o sea, primero el instituto te deja con estas bases teóricas y te deja inconforme, con ganas de saber más y todo esto. Y luego vas y aprendes herramientas tecnológicas y todo. Siento que es algo bien similar a lo que se enseña en la academia ahora. ¿Ves algunas diferencias o falencias en la academia de antes con la de ahora? Sí, principalmente tal vez esa sea... O crees que fue correcto tu camino, más bien. A mí me pareció el mejor o por lo menos noté que pude superar algunas cosas que aquí no lo hubiera logrado. Creo que si entraba directamente tal vez hubiera tenido la misma pérdida de tiempo que muchos colegas en el lado tecnológico. Es decir, ese año realmente me preparó tecnológicamente. Yo, por ejemplo, estudié animación, no animo, pero tengo perfecta capacidad de contratar animación porque cumpliendo todas las plataformas de animación, de programación, de ilustración digital, de vectorización, de... Esa fue una formación bien holística. Bien completa en el término tecnológico. Sí. De hecho, era una escuela que tenía a una famosísima animadora francesa. Había una película francesa que se hizo en esa época que era similar a la de los insectos de esta gringa de animalitos, de hormigas, de no sé qué, que se llamaba Insects, que habían trabajado una previa a la de DreamWorks, una francesa, porque Francia antes era quien... No sé si lideraba, pero tenía una calidad y tiene todavía. Ellos tienen el minuscule ahora, bueno, excelentes animaciones y trabajábamos con ella y teníamos de cada rato visitas de grandes animadores a nivel mundial. Ya. Y de hecho, al cerrar, al finalizar el curso, teníamos ahí las casas listas para contratarnos a todos, que a mí no me interesaba porque, claro, yo no quería... Mis compañeros, los que querían ser animadores, terminaban eso, iban a entrar a... estadios de gente como maquila de animación porque la animación necesita muchísima mano de obra y a mí no me interesaba. Yo soy diseñador gráfico, siempre supe que eso soy. Ya. Entonces, estos conocimientos me sirvieron para muchas cosas porque, además, mientras estaba en Montreal, aproveché en Montreal una ciudad muy, muy de diseño gráfico. Entonces, estar en contacto con los estudios de allá, conocer, involucrarme y todo, pero para mí estaba concentrado en aprender esto para poder regresar. Yo regresé... Ah, ¿tú querías regresar? Sí, sí. ¿Te graduaste y no trabajaste ya? No, no, no. Tu meta era venir acá. Para trabajar tampoco. Tenía la visa exacta para el tiempo que duraba el curso. ¿Y por qué querías venir acá? O sea, digo, uno como joven a veces dice, bueno, mejor me quedo allá. O sea, ¿qué veías acá? A mí me encanta el Ecuador. O sea, yo siempre le he tenido... Amo, me encanta. Siempre he tenido ganas de darme una vuelta, pero no de quedarme en ningún lado. Y entonces al regresar con los compañeros con los que teníamos el estudio previo que se llamaba Atma, que eran el Alberto Montt, el Erwin Velasco, el Jorge Luis Moscoso, el Alfredo Chávez y yo, les propuse... Ah, bueno, un grupo que se... Me veo un poco ahí se incorporaron, el Víctor Costales, la Ana Galarza y yo... Y entonces yo regresé y dije, me voy a poner el estudio. Pero les pregunté a mis colegas de siempre, ¿quieren? ¿Se animan? ¿Nos ponemos? Tengo visto una oficina, tengo la plata para el primer mes de riendo. Chuta, déjame pensar, no sé qué, no sé cuánto. Y me estaba llamando y yo, ¿sabes qué? No, me huevo y es que ahorita no sé y que es difícil que los clientes me dijeron. No, dije, bueno, yo igual la rendé y ya definí que iba a estar ahí. Esa semana tenía para pensar en un nombre para el estudio, comenzar a organizar para que exista porque tenía algo claro que ni cagando quiero trabajar en un estudio, agencia para alguien porque me siento en la capacidad de poder dirigir un proyecto. Claro. O si no me sentía todavía en la capacidad de hacerlo bien, por lo menos ese era mi objetivo. Entonces, ahí lo hice y a la mañana siguiente me llamó mi socia Ana y me dijo, ¿sabes qué? Ya tomamos la decisión si nos unimos, todos los tres. Entonces, Alberto Montt, Lana Galarce, Víctor Costales y yo y tenemos el otro socio, Pana, querido colega de toda la vida, gran diseñador, el Yor Moscoso, que él estaba ya, desgraciadamente, también por temas económicos, entró a una agencia, necesitaba, había que trabajar, pero enseguida se salió y se unió al equipo. Entonces, se hizo un equipo pero tan poderoso en el Ecuador o en Jeto. Era virgen el diseño gráfico, creo, en esa época. Perdón. Era casi virgen el diseño gráfico. Habían estudios y había, había, sería confusión respecto a diseño y publicidad. Habían diseñadores muy buenos, que te puedo decir, desde el más importante tal vez, que es el Peter Musfeld y abajo de él en una línea viene el Max Benavides que es un monstruo de diseñador gráfico que también está en el olvido en Ecuador. Yo estoy tratando de levantar un poco su nombre y que los estudiantes sepan cuando ven el logo de Banco Mutualista Pichincha sepan que hay un nombre detrás de esa maravilla de logotipo o los logos de Metropolitanturin, Fundación Natura, Banco Amazonas, logos brutales. Sí. Luego el Guido Díaz que él es un urbanista, arquitecto, que no es diseñador, digamos, es un diseñador y un mega diseñador, pero que es de esos arquitectos que les tocó asumir de diseñadores porque pueden y no había quien lo haga en Quito. Max estuvo un tiempo en Quito, pero Peter estaba en Guayaquí también un tiempo en Quito. Pero este cine por un poco logo llegó un diseñador gráfico de Italia que hizo los primeros logos como apenas llegó a Ecuador pero se enganchó con el cine que es Roberto Frisone. También un gran diseñador logo de Casablanca, de Esbandra, algunos logotipos. El Rómulo Moya Peralta, el Juan Lorenzo Barragán, de esa generación. Rómulo Moya de la revista Tramón. Ajá. Es un excelente diseñador gráfico, excelente. El Antonio Mena, diseñador de carteles de esa generación. Y luego ya llegaron los de... Ahí entra mi generación. Ya. Mi generación entra y por eso te digo, nosotros entramos con un ímpetu distinto al que tenían nuestras generaciones anteriores. Unas muy basadas en el ego, unas querían ser rockstars, querían el estudio, la cosa y... Los Milton Giesel de carteles. Que intentaban ser eso. Yo personalmente como diseñador, mi grupo, mis ánima, por un lado, mis colegas, porque soy, tengo, he trabajado en colaboración en equipo con algunos diseñadores, dos particularmente que son Belén Mena y Silvio Giorgi con los que trabajé toda la imagen de Quito, aeropuerto y que son queridos colegas con ellos. Estuve a la cabeza en la Asociación de Diseñadores Gráficos. Belén era presidenta, yo vicepresidente, Silvio secretario y Amira Pérez tesorera. Entonces, tuvimos unos equipos excelentes. Entonces, en nuestros equipos había una intención diferente con el diseño. De hecho, yo escribí algo criticando a la Asociación de Diseñadores Gráficos que me valió un montón de enemigos de entrada porque vi una... Ellos tenían una revista que se llamaba Papagayo, una revista de la Asociación ¿Hay todavía en la Asociación de Diseñadores Gráficos? No, no, no. Murió en el 2005. Y eso también es otro gran debate, porque hay un montón de peleas de odiadores en el diseño gráfico que a veces creo que están sin trabajo que quieren hacer alguna cosita para llamar la atención. Entonces, es un debate. Yo estuve en esta gestión de la Asociación de Diseñadores en la que intentamos hacer. Yo, desde mi parte, como critiqué siempre a la Asociación de que me parecía un espacio de amigos para hacer concursos entre amigos, darse los premios entre ellos, publicarse sus trabajos, pero hacían muy poco de lo que a mí me interesaba como diseño, que es el tema de identidad. Es decir, el Papagayo hablaba solo de diseñadores de afuera y hablaba de los concursos que hicieron acá donde todos los diseños se parecían en diseños de afuera. Había una muy poca comprensión de la identidad en el Ecuador. Entonces, mi intención al entrar, al aceptar, bueno, no pude ni decir no, porque yo estaba de vacaciones y al regresar de vacaciones vi un mensaje de mi amiga Belén Mena que me contaba que aceptó ella ser presidenta y me nombró vicepresidente. Y me dice, pero no te pongas bravo porque de la asociación, porque claro, yo al principio tenía un poco, no de bronca, pero criticaba cómo se movía esa asociación. Porque yo pensaba que si yo estuviera a cargo o tuviera algún tipo de injerencia, promovería el diseño nacional, promovería el recordar los nombres de nuestros diseñadores, que alguien sepa que existe un marco. Siempre tuviste esta inquietud de promover un diseño ecuatoriano. Sí. ¿O a quién le aprendiste esto? ¿De dónde crees que surge este regionalismo? Creo de no tener complejos culturales. No creo tener un complejo, no me quiero agringar, no quiero parecer de otro lado, no quiero, o por lo menos no he sentido esa necesidad. Perfecto. Ya. También que encontré un valor muy superior y en un ambiente mucho más bonito para entender el diseño que me dio la tranquilidad de que pienso, digamos, apenas estudié, hice unos dos meses de pasantía en una agencia de publicidad que no me gustó, salí corriendo y apenas ya terminé, me fui a Alemania y conocí al tío de mi ex esposa que era un famosísimo diseñador en Alemania y tuve la posibilidad de hacer con él una pequeña pasantía y una serie grande de charlas, es decir, explotarle a este señor. Este señor es como un eslabón último de la Bauhaus es un alemán importantísimo diseñador industrial, arquitecto y gráfico de renombre mundial. Entonces, ver la manera en la que se piensa del diseño en otros espacios, por ejemplo, aquí la gente quiere ser famoso, quiere tener plata y como hacer un estudio grande o quiere tener las cosas de los famosos y yo veía que a pesar de ya ser famoso y tener toda la plata él lo que quiere es encontrar un espacio donde pueda ser útil. Ya. Es otro concepto, es decir, estás buscando, ya sabes, ya eres famoso, ya tienes la plata, y te invitan a cosas, aceptas las que son buenas, aceptas siempre cátedra porque educar es bueno, distribuir el mensaje, pero realmente lo que le motivaba era la utilidad y su país, porque tenía cierto rasgo de nacionalismo. Seguir haciendo su oficio, buscar problemas y generar soluciones. Exactamente. Y también entender cómo funciona porque yo tenía un estudio que al no tener una referencia, por ejemplo, nos contrataban en Ánima para hacer el logo de una institución. Entonces, cómo se comienza el proceso, porque así no me educaron en el instituto, nos educaron varias cosas, pero no tanto, ahorita en las universidades hay, enseñarles cómo se trabaja, o por lo menos yo trato de hacer eso, porque siempre les digo, no se les ocurra salir de aquí y aceptar un trabajo por mil dólares de una agencia, destruyen estos cuatro años que acaban de invertir, se acaban, porque ahorita están aprendiendo a pensar y llegan allá y les enseñan a no pensar, porque les dicen, haz esto, pero no, tú cállate, haz esto. Entente el Pinterest, sí. Porque eso es la publicidad en el Ecuador, en el mundo, ¿no? En el Ecuador es un poco más grotesca. Ya. Ahorita yo estoy preparando un proyecto, una charla que voy a dar sobre el espacio público y la publicidad en Quito, en el centro histórico en mi zona, porque en dos años Quito cumple, el centro histórico cumple 20 años, es la primera ciudad en el mundo que elimina la publicidad del centro público. Y es un proyecto gestionado por... Ese fue mi diseño y va a cumplir los años y los quiteños han sacado mucho beneficio de eso porque el patrimonio está intacto y nos hemos recibido mucho más beneficios del centro histórico, pero nadie sabe y nadie valora. Sí. Sao Paulo fue tres o cuatro años después y es la ciudad, la única reconocida en el mundo como la ciudad que liberó la publicidad, pero Quito fue antes. Y se ve bien, el tiempo te da la razón, ¿no? Porque si es que no tuviéramos estas normativas de que hay que... ¿Cómo son los rótulos acá? Probablemente tendríamos rótulos de Alucubón, fachadas de Alucubón tapándonos del centro histórico que es lo que realmente importa. Así fue en algún momento. Increíble también cómo ahí te desprendes un poco del ego de diseñador, de que aquí van logos y estas cosas y propones esa solución, ¿no? Que es como hacer estas tipografías de estas letras que son algo muy sencillo, nada llamativo y ahí está como el resumen del buen diseño. Y además, cuando ya tuve que encontrar una solución para el tema de rotulación, más o menos no pensé, porque antes de eso hice en el 2000 hice el sistema de señalética y por búsqueda para encontrar el sistema de señalética traté de ser lo más transparente, o sea, que se me vea pero que no compita. Quito tiene una paleta de 14 colores, esos son los colores de las casas de Quito y es parte de su encanto, las veredas son rojas, tenemos un CD, San Juan, el Pichincha, Sebeli Chimbías, hay verde, hay colores, hay arquitectura, no puedes meter una señalética que interfiera con esa visualización porque es patrimonial, es decir, estamos aquí y tenemos esta plata y este título por la forma estructural arquitectónica y el estado de la arquitectura y del urbanismo. Entonces, la señalética meramente tiene que guiar, no puede nadie decir uy, qué linda señalética, si alguien dice eso significa que yo fui un fracaso, solo tiene que decir vamos a San Francisco, debe decir que se van. Eso es lo que tiene que pasar. Entonces, como ya hice eso, luego de eso yo intenté ampliar mi idea y hubo un proyecto que era la que Quito cumplía 25 años de ser patrimonio de la humanidad que se desarrolló ese logotipo que está allá, el Quito 25, que usó como sentido común la misma tipografía que la señalética. Esa era mi idea. Si ya escogí, escogí una, la Swiss 721 que es la misma, es la tipografía, la evolución de la helvética. Como Max Medinger al final, él desarrolla una fuente completa con todos los derechos, algún tema de derechos hubo con la helvética, helvética. Entonces, la Swiss 721 y hay otras en la Swiss 911 que son las tipografías desarrolladas por Max Medinger con todos los cuidados, es una familia como de 40 versiones. Con esa hago, la condensada. ¿Por qué? Porque eran letreros cortos, tenemos nombres grandes, convento de Santa Catalina, no sé, son nombres grandes que hay que condensar y hay que poder encontrar una forma en la que se puedan achicar. Ojalá, yo decía, ojalá no aparezca un convento con tantos nombres porque, o sea, encontrar en qué manera puedo y encontrar cómo son todos los nombres para medir y entender cuál es el sistema que pueda funcionar sin que cueste mucho, que no pueda romperse, es decir, que sea casi antibandalaje entonces, porque eran bien anclados, ¿no? Unos 50 centímetros de anclaje al piso, unos tubos gruesos en los que iban las planchas en color negro, gris y blanco. O sea, ni siquiera llegábamos al blanco, era más bajito que el blanco, solo una micro línea roja que era el diferenciador. Entonces, esa tipografía se pasó a este logo y de ahí me pidieron en el norte que haga la señalética de la Carolina. Entonces, digo, no voy a cambiar, esta es la tipografía que estoy proponiendo para la ciudad entera. De ahí nos proponen su logo ciudad que hago con Silvio y con Belén y en el camino decimos, vamos con esta, obviamente con la Suisse. O sea, no había, porque entonces ya se va estructurando la ciudad. Y en nuestra propuesta que teníamos que hacer el logo de Quito, pero Quito es del municipio, es de la institución municipal, pero la institución municipal a la vez está a cargo del agua, pero el agua no paga con el logo de la institución, sino del EMAP, que el logo del EMAP era una gota con una tipografía. ahí entra lo de instituciones, subinstituciones y estas cosas. Exacto, EDGE, EMOP, EMAP, Aguas, Telef, todo, aire, salud, educación, todas las subinstituciones, son 90 y pico instituciones del municipio, cada una tenía un logo distinto con diferentes colores, diferentes tipografías, diferente agencia, diferente billete, de repente todo es uno solo. Ya. Y el mismo logo de Quito funciona para bomberos Quito, como para del Reino de Quito, como para de Empresa de Agua Potable de Quito, como para de Obras Públicas, como para el Presa de Centro Histórico, todas las Fonsal, todas las instituciones de una misma marca, mismo sistema cromático, misma papelería, un ahorro infinito en recursos para el municipio, solamente en imprimir papelería, documentación, comunicación. Se acabó el negocio de un montón de que estaban chupando ahí lo que va saliendo, ¿no? Porque sabes, como hubo también un manejo así abusivo tal vez de la comunicación en el gobierno de la Revolución Ciudadana y más o menos lo mismo pasaba en el municipio de Quito. Siempre hay una figura ahí que es el que canaliza las comunicaciones desde amigos de las agencias, las productoras, desde el chanchullo, el negocio, las comisiones. Eso se acabó en ese periodo. Desgraciadamente, como es la política, en algún punto llegó un nuevo alcalde y sacámoslo y ponen uno malo. Sin sistema, sin lógica, sin coherencia con el sistema externo. Y así es Quito, así es el subdesarrollo, digamos. Ahora estuvo aquí en la caponata un candidato alcalde y creo que vendrán más porque quieren ver la punto de vista de los residentes del Centro Histórico y aquí es un poco el punto de reunión. Y hablábamos de eso con uno que vino. El gran problema de Quito de la administración pública es que tiene contratados los mejores servicios, sistemas. Han contratado, por ejemplo, tú ves el trole. El sistema trole es una maravilla. Sistema eléctrico, marca Mercedes-Benz, español, eléctrico, con un sistema capaz de hacer que Quito tenga un sistema silencioso y ecológico. Y llega un alcalde y quita el diseño y pone publicidad. Y ese diseñito que hizo un famoso e increíble diseñador ecuatoriano, Diego Corrales, que es de esa liñita, que haga ese logo del este y continúa. Está en riesgo ahorita. Y ahorita están viendo qué diseño pondremos en los buses. Tienes un mejor diseño hecho por un diseñador calificado, profesional, en tus archivos solo tienes que sacar y poner. Y es esta gana como de los políticos de llamarle un poco la atención, de decir, ah, estoy haciendo algo. Es que por último lo hicieran. Ve tú, el alcalde Yunda, apenas entra, sale un logotipo que dice Quito o no sé qué y una flor. Y esa flor no hay en Quito, es una flor de Hawái. Y de ahí saca otro como ya para recuperar otro con otro. O sea, es error, tropezón tras tropezón. Porque hay gente que me dice, ah, lo que tú quieres es que vuelvan a poner tu logo porque el ego, porque no sé qué. No, la verdad no. Es porque es el único que funciona. Y funciona, no lo digo yo. Tengo libros de todo el mundo que han hablado de ese logo. Es un logazo, es un sistema, fue líder en América Latina en eso. Digamos, las ciudades en América Latina no tenían sistemas tan sólidos, tan sobrios que pueden incluir no solamente el logo institucional, sino de todo su sistema, de todos sus servicios. Y tu argumento es no me digan que está bonito, que está feo, que llama o no llama la atención, sino que funciona. Solo el uso. Exacto. Y digamos, lo que tú dices ahorita, el uso del sistema de rotulación ya a largo plazo, ya no solo el uso de encontrar el local a través del nombre, es de generar un turismo más, un turismo que disfrute de paz mental en su tránsito. claro, porque a veces uno piensa desde nuestra perspectiva, pero desde el turista, o sea, él va a encontrar más fácil las calles, las señaléticas, los nombres de los locales. Y no, y además pensemos ahora, porque dices eso y es importante ver también, para el turismo muy bien, pero piensen en un niño, en un niño crecido en el centro histórico como era hace 15, 20 años, hace 25 años, repleto de ruido, todo en inglés, porque este es un país con un complejo cultural brutal, todo copiado de otros países, tipografías, todo lo que sale en otro país, de acá cogemos y al siguiente día pegamos. Y de repente, botan todo y queda lo que es maravilloso de esta ciudad, de Quito, lo que le dio el título de Patrimonio Cultural de la humanidad, que es su arquitectura, su urbanismo, el estado de conservación de sus templos y de sus plazas. Entonces, si un niño crece viendo publicidad, ruido, gente, vendo, vendo, compro, compro neones, copia, saco, copias, tesis, todo lo que dicen, de repente ve arquitectura. La mente de ese niño cambia con este orden, porque el orden es salud. Increíble. Y son cosas de las que quiero rescatar, que la gente empiece a ver que el diseño gráfico no solo soluciona cosas, ni siquiera soluciona cosas estéticas, sino otro tipo de cosas. Contéstale nomás si gustas y hacemos una breve pausa. Para mantenerte al tanto de las personas que hacen esta industria creativa, síguenos en nuestras redes. Este espacio es solo el inicio de la conversación. Déjanos tus comentarios, nos interesa mucho saber tu opinión y generar conversación.